Los conductores están dando el golpe, claro que tienen la facultad A donde llegan tienen el bote y ya tengo a coche, no hay pa' qué hablar Mi buen amigo Raúl Oñate tenía un carrito Ford 350 Tenía mujeres por todas partes, quedó sin carro y a ni lo mientas Eso es pa' que se convenzan, que el que na' tiene na' vale Eso es pa' que se convenzan, que el que na' tiene na' vale Quedó sin su camioneta y ahora no lo mira nadie Quedó sin su camioneta y ahora no lo mira nadie Hoy ningún joven de 20 años a un viejo con plata le va a echar friega Si se enamora y se compra un carro, si hay 10 muchachas, pues se las lleva Yo también vivo con mi esperanza, mientras que tenga vida y salud Si llevo a viejo, me compro un carro, pa' mí no pasa la juventud Eso es pa' que se convenzan, que el que na' tiene na' vale Eso es pa' que se convenzan, que el que na' tiene na' vale Quedó sin su camioneta y ahora no lo mira nadie Quedó sin su camioneta y ahora no lo mira nadie Esto es pa' que se convenzan, que el que na' tiene na' vale Esto es pa' que se convenzan, que el que na' tiene na' vale Quedó sin su camioneta y ahora no lo mira nadie Quedó sin su camioneta y ahora no lo mira nadie